Hola mis chismocitos como están si hayan ustedes bienvenidos a un marín y un mañanero esa sección que tanto tanto nos gusta donde iniciamos con el pie derecho de el drama mis amores si mientras nos preparamos para llevar los nenes a la escuela o tomamos el desayuno o iniciamos con nuestras respectivas labores diarias yo ya le doy la dosis respectiva de chismecitos porque hay que empezar con el pie derecho hay que empezar con el pie derecho de el drama por aquí les aparecen los tiempos donde inicia cada uno de los chismecitos por si no te interesa el primero quieres irte directo a la yapa yo ya te pongo los tiempos por si quieres saltar alguno de los chismocitos aunque chismocitos que se respeta no se salta ningún dramita pero bueno de hecho esto me muevo y empezamos con los marines del día de hoy tiene que ver con adele y harry style que al parecer están vacacionando juntos ellos tienen una excelente excelente amistad y estuvieron estuvieron vacacionando en lo que es la isla del caribe pero lo más bonito es que estuvieron en un restaurante comiendo y dieron una propina si bien es una propina una propina bien humilde de 2020 dólares al camarero que los atendió este día sábado en una de las islas de anguila se llama 2020 dólares porque no fui tu camarera porque no lo fui bueno lo bonito es que el mesero quien se quien se hace llamar morrocan python esa es su cuenta en instagram estuvo compartiendo primero esta foto que está aquí que ahí está a ver harry style hoy que sencillos ellos que se tomaron esta foto y dejaron que el camarero pues publique la foto y en la segunda foto que pone este camarero muestra el tip o sea la propina que le dieron de 2020 dólares y ellos habían este senado 492 dólares eso es tremenda tremenda propina y le puso feliz año nuevo qué manera de iniciar el año con una propina así bueno ahora las personas andan ahora especulando de que qué anda haciendo harry style con adele él siempre ha demostrado admiración con adele pero piensan y rumoran que a la final se están preparando en alguna colaboración musical estos dos grandes de la música yo amo a él me encanta y la veo hermosísima está bellísima en la foto también disfrutando de las vacaciones pero bueno también compartieron esta foto que está aquí este morrocan python y es que ese harry style tan sencillo tan bonito pero que bastante bonito pero qué propina que uno quiere una propina así si muchas veces a veces a los famosos no dejan ni un centavo de propina y ellos se pasaron con ese valor tan grande pero bueno qué será se viene una colaboración en estos dos cantantes o simplemente estaban disfrutando unas vacaciones como los grandes amigos que son lo que sea sólo el tiempo lo dirá vámonos al siguiente chisme rápido el siguiente chisme rapidito tiene que ver con la hermosísima hermosísima selena gómez que pues no está iniciando muy bien el año que digamos ya que sufrió un accidente en la playa de hawai a ella estaba feliz caminando en la playa y se encontró con una medusa que la pico la medusa se llama carabela portuguesa también conocida como falsa medusa este animales de agua cálida y que se encuentra presente en aquellas regiones tropicales una de las características de esta especie es que este pica con tiene una picadura dolorosa y bastante peligrosa y pues si eres alérgico te va a dar reacciones neurotóxicas y un dolor bastante intenso aquí está la foto de selena gómez que inclusive la tuvieron uno de sus amigos la tuvo que cargar y llevarla para que la atienda hoy eso de haber sido bastante doloroso qué manera tan peculiar de iniciar el año pero eso pasa cuando uno está en la playa las medusas yo recuerdo cuando iba a la playa en cierta época del año cuídate del agua mala cuídate del agua mala pero esas son cositas que pasan no es que está iniciando con el pie izquierdo son accidentes son accidentes que suelen pasar en la playa vámonos al siguiente chisme rapidito que está muy pero muy interesante ustedes saben que australia está viéndose afectada por unos incendios forestales muchos animalitos típicos de australia están casi que ahora más que nunca en peligro de extinción la página de box y char estuvo compartiendo diciendo que iba a dar una fuerte donación a australia para ayudar con este estos incendios forestales pero en este en este marino hay una modelo que ha vendido sus fotos en traje de eva para ayudar a recaudar dinero para los incendios forestales de australia hasta el momento que estoy tocando esta información ha recaudado ya más de 500 mil dólares para ayudar con este lo que es el infel el incendio forestal está haciendo ella bastante acosada en las redes sociales pero aún así ella dice que ha valido la pena por la cantidad de dinero y porque va a poder ayudar a los koalas que al parecer es el animalito que ella más le gusta esta modelo se llama kylie war es una modelo e influencia y ella dejó este post en twitter que dice estoy enviando fotos este de en traje de eva a cualquier persona quien esté donando al menos 10 dólares para una fundación para los incendios de australia cada 10 dólares que tú dones pues vas a recibir una foto el traje de eva de mí dejó esta publicación que está aquí en twitter ya ustedes imaginarán los internautas que tienen ese corazón bondadoso de dar dinero no dudaron en dar 10 dólares para recibir a modo de cambio de su gran corazón la foto de esta hermosísima hermosísima chica hubo alguien un donante generoso que dio una donación de 5 mil dólares y la modelo le tuvo que enviar 50 fotos y vídeos en los que ella aparecía el traje de eva como le digo hasta el momento donado ya un poquito más de 500 mil dólares pero ahí se le salió lo generoso a los hombres y tal vez mujeres que donaron para recibir una foto de esta hermosísima chica porque está hermosa aquí está la cuenta de ella que se llama la cuenta de twitter se llama la hija angel que así se llama la cuenta igual les aparece en pantalla y pues no sé es bastante interesante no importa no importa los trajes no importa las fotos de eva lo importante es lo que quiso hacer con esto si ya la critican o la cosa pues muy mal de parte de los demás yo siento que fue una manera muy ingeniosa de recaudar el dinero y como vieron pues le funcionó porque 500 mil dólares y todo sea por una buena causa que es esto de ayudar para los incendios forestales también les voy a dejar el link que compartió box y char que es un lugar bastante seguro para hacer las donaciones para este incendio forestales ahora sí vámonos al año y la yapa del día de hoy tiene que ver con maquillaje y es esta es anastasia beberigir que para variar para variar de nuevo una vez más le liquiaron o filtraron las imágenes de su nueva paleta que es esta que está sacando un segundo un segundo round con angres y creo que así se llama ya bueno hace tiempo sacaron un iluminador que es hermosísimo y ahora se vienen con esta paleta de sombras que es bastante interesante porque no es la típica paleta de 14 sombras sino que ésta tiene un valor de 10 y sino que ésta tiene 16 sombras y yo pensaba que él iba a subir bastante al precio y no solamente subió 4 dólares adicionales la paleta va a costar 49 dólares pero qué está pasando con esta compañía que a cada rato le liquean y le filtran sus imágenes que no tienen una buena seguridad o lo hacen a propósito no sé allá tenía ya después de la última paleta que fue cuál fue la última paleta la de carly bible que le filtraron le filtraron las norvinas siempre le andan filtrando las paletas no sé qué pasa con la seguridad de esta compañía pero bueno ahora viene esta paleta que está simpaticona pero voy a pensar si la compro pero bueno mis chemositos eso ha sido todo por el marine news del día de hoy vamos a ver qué ustedes opinan sobre este adele con harry style a mí sí me encantaría escucharlos a estos dos en una colaboración musical ay yo no yo no escucho mucho las músicas de harry style pero me encanta adele y juntarlos a ellos sería algo muy bonito para los fans de los dos y sobre lo que es la en el tip la propina que generosos que son y qué sencillos a la vez que son eso eso dice mucho de los artistas cuando son así de lindos y generosos con las personas que los atienen me encanta sobre lo de selena gómez pues así es la cosa con en la playa está estos medusas siempre están uno tiene que tener un poquito más de cuidado a lo que camino y no pero son cosas que suelen pasar no es que uno ande con la mala suerte rondando por ahí sobre esta este modelo la intención en lo que cuenta ya son 500 mil dólares espero siga esté dando los nude y siga recaudando más dinero porque no llegar hasta el millón de dólares y sobre lo de anastasia voy a elegir arregla tu situación para que no vengan más filtros pero bueno mis chismosito eso ha sido todo por el mari news del día de hoy si te gustó regálame dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija como pero por lo pronto yo me despido a ti no te olvides suscribirte dandole clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito tengo el link a mi último vídeo de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y de esto de esto no te puedo olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en el estudio y no van y chinosito